Los casos de acoso sexual están más que nunca a la orden del día, pues las revelaciones de famosas que han sido acosadas dentro del medio no paran de aparecer continuamente. Y ahora un caso más se dio dentro del programa Ventaneando, pues en plena transmisión una famosa decidió romper el silencio y revelar que fue víctima cuando grababa un proyecto dentro de TV Azteca. La revelación tomó por sorpresa a todos los conductores del programa, quienes solo atinaron a guardar silencio, mientras la actriz relataba los hechos que dejaban mal parada la propia televisora para la que trabajan. Así que todo se terminó convirtiendo en un momento incómodo. Estamos hablando de Marta Cristiana, quien ya tenía varios años fuera de la televisión, pero que ahora está de regreso con TV Azteca. Así que fue invitada especial de Ventaneando y mientras la entrevista se llevaba de forma normal sin nada que resaltar, pero de repente la actriz comenzó a hablar del movimiento, que está dando tanto de qué hablar sobre el acoso a las mujeres. Así que le preguntaron si ella había sido acosada, una pregunta de la que seguramente los mismos conductores de Ventaneando se terminaron arrepintiendo de habersela hecho, pues no se esperaban que la respuesta fuera que sí fue acosada y que fue en TV Azteca por parte de un trabajador de la televisora. Marta Cristiana dijo, Sí, yo tuve una experiencia, me pasó aquí en la empresa cuando realizábamos los Sánchez. Además destacó que a este hombre se le quiso pasar la mano con ella, por lo que decidió ir y denunciarlo con altos mandos de TV Azteca, pero para su mala sorpresa los altos ejecutivos de televisión azteca, una televisora que siempre se ha jactado de ser recta y que incluso en algunos programas se mofó de todo el escándalo por el que atravesó Televisa hace no mucho, con el prosticatálogo y las declaraciones de prostitución que destapó Kay del Castillo, aunque después se terminó echando para atrás. Y ahora con esto es una de sus propias actrices quien en uno de sus programas sin previo aviso denunció los actos que también pasan dentro de Azteca. Marta además agregó, Cuando firmas un contrato aquí te dicen varios lineamientos que al final no respetan y eso se nota una y otra vez. Yo apoyo a Carla y a todas las mujeres que pasan por esta situación. La gente cree que es fácil, pero esta carrera es bien complicada y si dices algo te tachan de grillera. Pero aún más llamativa fue la actitud que tomaron los conductores de Ventaneando, incluida a Tala Sarmiento y Daniel Bisoño. Además también la Choco no hizo nada por investigar sobre el caso, pues ante esto que es una revelación tan fuerte, seguramente si se hubiera tratado de una denuncia sobre acoso de otra televisora no hubieran dudado ni un momento en profundizar en el tema, pero casualmente todos actuaron como si no pasara nada. Se quedaron callados ante la revelación de Marta e inmediatamente que terminó de hablar, Daniel Bisoño cambió el tema y comenzó a hablar de su nuevo proyecto y terminaron por despedirla de la emisión deseándole lo mejor. Esto provocó la lluvia de críticas para Azteca, pero también para los conductores por la indiferencia y poco interés que mostraron ante el hecho que es de gran relevancia. Veremos qué dicen en otra emisión, pues el escándalo ya está comenzando por otra famosa que denuncia un tema de acoso. Pero ahora, sin ningún temor, la actriz lo hizo en vivo y dentro de un programa de la propia televisora, donde sufrió este grave problema.